mucho carajo ¡Oye, oye! ¡Oye, pato! ¡Oye, escucha! Estoy en vivo, bro Escucha, están detenidos, Juan, para llamar a mi abogado ¿Confirma el toque? Sí, Carlos, se lo están llevando Sacha con este con el otro pata con el tío Wafa Nosotros estamos ahí afuera, ¿dónde? Sacha se voló como mierda en entrar, Carlos, la傷 más larga ¡Oye, háblense! ¡Oye, mano! Te estoy hablando en serio, afirme, para hablar con un abogado yo te juro que te lo llamo mi puta para ver que va a pasar causa sí, o sea, primero yo estoy acá con mi causa estoy con Silder acá, estamos a las afueras de esa huevada y estamos viendo primero para arreglar y si no se puede, ya puta contigo ya, igual déjame contactar al abogado ya ya, está bien, yo estoy con 1% a mí también se me va a parar el celular, la perra se la pago adentro estamos pero todos cagados ya, déjame, déjame, déjame hablar a la abogada, déjame hablar, a ver ya, queda, queda ya yo solo diré que si esto si esto es de verdad, huevón a Sacha no le van a dejar salir nunca, huevón, ya la vi hoy, si que Sacha está si que Sacha está si que Sacha está preso, huevón oh, bueno no sé, huevón, no no le van a dejar salir nunca, huevón de verdad o sea y para concha mano para concha el feliz día de la madre feliz día de la madre ceñito de parte de Sacha su regalo es que está detenido está en la comercial está preso puta madre la cagada la madre no le van a dejar salir